Hola, hola chicos, te saluda Tomiga Letty, bienvenidos a mi canal. Este video se tratará de las parejas entre colegas de los actores de la serie bíblica de Récord TV. Les estaré contando los personajes más conocidos de los actores, también el año en que decidieron ser pareja y si en la actualidad siguen siendo pareja. Así que te invito a ver el video completo y a darle like para que el video llegue a más personas. ¡Comencemos! Pareja número 1. Guilherme Winter y Giselle Itie. Creo que esta pareja es la más sonada. El actor Guilherme Winter, muy conocido por su gran personaje en la serie Moisés y los 10 mandamientos, formó pareja con la actriz Giselle Itie en el año 2015 durante las grabaciones de la serie. La actriz también formó parte del elenco de la serie Moisés y los 10 mandamientos y dio vida al personaje de Sipora quien era hija de Yetro. En el transcurso de la serie se enamoró y se casó con Moisés. Winter también interpretó a Rubén en la serie José de Egipto en el año 2013. Otro de sus personajes muy conocido fue el de Judas Iscariote en la serie Jesús. Actualmente, tras varios años de relación, esta linda pareja están muy felices y más aún por la llegada de su hijo, Pedro Luna Winter Itie, que nació a principio de marzo de este año. Pareja número 2, Gabriel Gracindo y Rayana Carvalho. Si no reconoces a este gran actor por su nombre real, Gabriel Gracindo, sabrás quién es al recordar su personaje de villano llamado Malaquías en la serie bíblica José y la Tierra Prometida. Este galán está casado con la bella actriz Rayana Carvalho desde el año 2013. A ella la conocimos como la Dulce Adira en la serie Moisés y los Diez Mandamientos. Gracindo nos enamoró con su personaje de Daniel en la serie Enrico y Lázaro y también con su personaje del publicano Mateo en la serie Jesús. Esta linda parejita tuvieron un hijo en julio del año 2017 y lo llamaron León. Los actores siguen viviendo juntos felices como familia criando a su pequeño hijo. Pareja número 3, Petronio Contigo y Dey Mesquita. Todos recordamos al personaje de Aarón, hermano de Moisés, en la serie Moisés y los Diez Mandamientos. Aarón estaba enojado con Dios y tenía mucha sed de justicia para su pueblo, quien era esclavizado, humillado y maltratado en Egipto. Este personaje dio vida por el actor Petronio Contigo, quien entabló una relación con la actriz Dey Mesquita en el año 2015 hasta el año 2016. Dey personificó a la perversa Junette Joven en Moisés y los Diez Mandamientos. La actriz también dio vida al personaje de Yoná en Josué y la Tierra Prometida. Ambos actores fueron parte del elenco de la serie Jesús. Él interpretó a Simón Pedro y ella a María Magdalena. Aunque la relación no funcionó y fue muy corta, ambos actores se iban muy bien. Pareja número 4, Maite Padilla y Rafael Jebú. El joven actor brasileño Rafael Jebú, de 21 años de edad, es novio de la joven actriz y cantante Maite Padilla, de 19 años. Ellos se conocieron durante las grabaciones de una serie brasileña llamada Gaby Estrella, la cual fue estrenada en el año 2013. Después de esta serie, ambos actores fueron parte del elenco de la serie Enrico y Lázaro, dando vida al personaje de Johanna y Asher en la primera fase de la serie. En la serie Enrico y Lázaro, los personajes de Maite y Rafael fueron pareja. Y casualmente, el siguiente año, ambos actores fueron parte del elenco de otra serie de Récord TV, y también eran novios sus personajes en esa serie. Esta serie se llama Jesús, y esta vez Maite dio vida al personaje de Gabriela, quien era hija de uno de los discípulos de Jesús llamado Pedro. Rafael Jebú dio vida a Juan, quien también era uno de los discípulos de Jesús. Los noviecitos siguen con su relación felices y enamorados. Pareja número 5, Riquita Várez y Marcela Barroso. Estos jóvenes actores se conocieron en el año 2011 durante las grabaciones de una serie brasileña. Ellos fueron colegas en la serie José de Egipto, ella interpretando a Dina y él a su hermano José. Ricky es muy conocido por su personaje de Saqueo en la serie José y la Tierra Prometida, y también salió en la serie Jesús, interpretando a Judas Tadeo, discípulo de Jesús. Marcela formó parte del elenco de la serie Moisés y los Diez Mandamientos, dando vida al personaje de Petania. Los dos actores confirmaron su ruptura en el año 2019 tras cinco años de relación. Pareja número 6, Rafael Sardao y Karen Mota. El guapísimo actor Rafael y la bella actriz Karen unieron sus vidas y se casaron en el año 2017. A él lo recordamos por su excelente personaje de Salmón en Josué la Tierra Prometida. Karen también salió en algunas escenas de Josué la Tierra Prometida. En los últimos capítulos de la serie, ella salió y dio vida al personaje de Mandisa, quien era la esposa de Suma, rey de Nubia. Rafael también interpretó a Uri en Moisés y los Diez Mandamientos. También dio vida al personaje de Tiago en la serie Apocalipsis. Y si eres tan fanático de las series bíblicas, lo recordarás en la serie Jesús como Simón el Pariseo y también en la serie José de Egipto como Necao Copero del Faraón. Ambos actores siguen felices y enamorados. Pareja número 7. Para cerrar con broche de oro, Miriam Freeland y Roberto Bontempo. Miriam Freeland interpretó a Raab en la serie Josué la Tierra Prometida. El personaje de Raab impactó por su gran fe y bondad. Esta guapísima actriz está casada con el actor Roberto Bontempo desde el año 2005. Roberto también formó parte del elenco de Josué la Tierra Prometida y dio vida al personaje del perverso Camir, quien era hermano de Durgal, rey de Ae. De este lindo matrimonio nacieron dos hijos, María Elena y Miguel. Freeland y Bontempo siguen juntos criando a sus hijos, felices como familia. Dime en la cajita de comentarios qué pareja te gustó más y cuál de sus personajes te impactó más. Esto ha sido todo por este video. No olvides dejar tu like y compartir. Bye, besos. ¡Suscríbete!